Persas, el orgullo de Perú espera el silbatazo. Debe una pantalla y aquí la va, la va a pagar, la va a pagar, ¡golazo! ¡Gol de los entrenadores! ¡Gol de Persas! Todos festejan, Zayn con una lágrima en los ojos. No sabe qué hacer, si correr a abrazarlos o darle coraje. ¿Qué sigue? Estoy orgulloso, lo voy a meter a jugar. Al parecer, es el turno de Marc Crozas. Crozas, el bárbaro. Crozas, el bárbaro, no quiere tirar. Quiere que Baldo, de producción, sea quien defina esto.